Comisionado Adrián Alcalá Méndez, ahora que usted asumirá todas las responsabilidades inherentes al cargo de comisionado presidente que le ha sido conferido, le pregunto si con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted desempeñar su cargo de manera leal y asumir el compromiso de servir a México y cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como todas las leyes que de ella emanen y de manera particular a aquellas en materia de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Felicidades.